Se me mandaba a Cientricum que hay productos, tomas, pero en la chacolana Cientricum que hay productos, como se me salga y manta. Somas Cientricum y me ven gorra, cabane, me posee en el cuadracho, me siento dos kilos pescar de gane, sumando sin el gorrane, te haré que no te aportaba guanyad gane, y por la manta, se me tomane, siete días, ocho días estoy tomando, ya estoy mejor. Este púsa me entraba, ya me pongo, este pollado también estaba abierto, ahora ya me pongo, mi pollado también. Bien este producto, amigas, amigos, pueden tomar. Y vean que me hicieron. Ella me dice, a las 10 a las 11 ya tengo mucha hambre, dice, ¿no? En el día le dije que no voy a comer estos. ¿En el una sobra? Sí. Sí. Agua normal puede ser el agua en tu casa. Ajá. Esto igual, con esa casa ella siempre pasa el mañal, y he dicho el mañal de gane, agua en tu casa.